¡Húndelo! ¡Húndelo todo! ¡Húndelo! ¡Húndelo nunca! Elio, ¿qué opinas tú de la frase? Yo pego y despego. Cheguala el cantante que él quiera, pues ya lo pega, lo pega, compa. Cheguala es un buen DJ y tiene Yerre, tiene mucha gente, papi. Quien te ha fuleteado así. Que tú digas que el de arte me escalabró. El flaco de arte me escalabró a mí hace rato. ¿Con cuánto? Con 80 pesos. En ese tiempo eran como, creo que con un millón y más. El flaco no me pagó ese disco. ¿Te torió? Yamiro también me fumó con la turbina, pero en ese tiempo Yamiro me fumó con la turbina. Pero Yamiro siempre, siempre ha dado, aunque es poquitico, pero es dae. Tiene añitos que no sale tan bloqueado, tan cerrado que ha pasado. Lo que pasa es que si la gente no ve a uno sonando en la radio, le dicen a este man está ponchado, está quedado, está quemado. ¿Tú sí crees que los artistas los maltratan aquí? Siento que los artistas no son valorados como artistas aquí en la ciudad. Oye, Elio, ¿qué opinas tú de los muchachos de la nueva escuela? Bueno, hay unos que lo están haciendo bien, pero hay otros que gritan mucho. A mí no me gusta cantar así, a mí me gusta cantar como Diomedia. Se destrozó mi mundo desde que se marchó Y miran, ya no soy el mismo Ha despertado Teniendo con sus caricias ¿Se me olvidó? Él se te olvidó Blin, blin, ¿qué tal, mi gente? Llegó el francotirador dando a doblar de mente Y nos fuimos en busca del Guayelio Buma Y sin Arias Bombocla Guayelio Bum Aquí tenemos a Guayelio Bum Elio, quiero que la gente sepa Porque hay mucho de la nueva escuela Que no saben tu nombre de pila Vente, 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 vente Mi nombre de pila es Francisco Helio Corrales Cuesta Artísticamente Helio Bum, rey de la champeta Para los que no sabían El primer artista de la vieja escuela O el primer artista, mejor dicho, de champeta Que fue el rey, el rey, el rey Venga la redundancia, el poco de baila Estoy emocionado Porque estoy con el Guayelio Buma ¿Sí me entiendes? Helio, coméntame por qué estás perdido Porque es la ausencia Bueno, la verdad es que nunca he estado ausente He estado ahí siempre activo en las redes Moviendo la música, moviendo la cuestión Tú sabes que yo son 24 horas que estoy metido en la música Y siempre dando, trabajando desde la casa Ahí disparando los petarditos Ahí uno por uno, soltando Y para no bajar la guardia Para estar siempre ahí activito Y siempre me he movido Me he movido bastante por las redes ¿Qué ha pasado? Que no has cuajado nada Últimamente no has cuajado nada Tienes añitos que no sales Te han bloqueado, te han cerrado ¿Qué ha pasado? Bueno, de pronto Por la manera que no he tenido apoyo Tú sabes que todo se necesita Es apoyo monetario para poder salir Se necesita el billete para invertir fuertemente No he tenido ese capital O ese empresario grande Que me meta un billete firme Leobun, tú eres grande Tú eres bueno, vamos a meter este billete Pero siempre he sonado Siempre he estado en la película Y bueno, tú sabes que la gente La gente sabe quién es quién en la película En la pomada de la champeta Y siempre, o sea El que esté metido en mis redes El que me siga El que me esté siguiendo Saben que yo estoy ahí activo Lo que pasa es que Si la gente no ve a uno sonando en la radio Le dicen Ah, este man está ponchado Está quedado, está quemado Pero tienen que buscar al artista Si una persona quiere a un artista Y lo ama tanto Y le gusta su música Tienen que buscarla ahora por las redes sociales Spotify, Deezer YouTube En su canal de Facebook Ahí encuentran a su cantante Yo estoy ahí en la línea Aunque no puede estar sonando en la radio Fuerte Pero siempre me van a escuchar en las redes sociales Y yo siempre Yo siempre he estado pegado Yo siempre he estado sonando Últimamente grabé El palo de patilla Hice la cazuela marico Hice ¿Cómo dice el palo de patilla? ¿Cómo dice el palo de patilla? Goodbye, chao, chao Mami arranca por otro lado ¿Cómo, cómo? Te mostraste en el palo de patilla Caíste Y quedaste sin la, sin la ¡BRA! ¡BRA! Helio, yo te escucho hablar Y a medida que te escucho hablar Me imagino y creo Que se ha vuelto un peligro Para los productores Que ya los artistas viejos Los artistas de la vieja escuela Sepan Sepan de todo De toda esta negociación De todo el negocio No, la verdad que siempre está ahí El, el, el de pronto Hable, hable claro Hable claro El guardado y queda Lo que pasa es que ¿A qué guardado se refiere usted? O sea, que el artista siempre lo van a tener ahí Ahí estancado Lo que pasa es que el artista Ya empieza, como todo el mundo sabe Venimos de un nivel muy bajo Muy pobre Entonces, por eso Yo al ver que no tenía un apoyo serio Fuerte Yo mismo me, 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 me estoy invirtiendo Yo mismo mando a hacer mis pistas Hago mis discos Canto, escribo Y, y hago y lanzo mi producción ¿Por qué? Por ejemplo Si un productor De pronto le da miedo Que uno salga Y vaina Uno tiene que buscar las maneras De, de, de cómo salir uno Por sus propios medios Ya Entonces yo hago mis temas Yo mismo me he vuelto productor Porque no tenía un apoyo serio Para poder, eh, explotar mis discos Porque mira, a ver Yo vuelo a dinero Yo desde que decía Yo vuelo a dinero, papi ¿A qué vuelo, a qué vuelo? A dinero Yo vuelo a dinero Este peladito Yo vuelo a dinero Entonces no me han sabido aprovechar Cántame una de las, de las, de la vieja escuela Que tú, que te estalló Que estalló La turbina Suéltala 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 Un de los Un malo Un baby Un de los Un de los Un de los Un de los Un malo Un de los Ay, 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 ay Espérate ahí Oye, Helio Cuando tú sacas de la turbina La gente criticó Y criticó Porque tú tenías el baile plebe Que hacía la cosa En la cuestión Como decimos nosotros mismos Vulgar Y porque ahora que está el reggaetón Y está el dembow Y habla que te la estoy en la cara Te la saco Te la meto La gente de todo el mundo Se lo consigue Que ha callado No, lo que pasa es que ahora Estamos en otro momento Ya la gente con esas redes sociales El internet Ya todo eso está Está, mejor dicho Descubierto Ya la gente Uf, mujeres que salen Mejor dicho Hasta sin ropa A la calle Bueno, total Que De ahí fue que Voy comenzando A cambiarle El ritmo Y los colores Y la letra A las canciones Porque Recibió mucha lírica Mucha crítica Pero de todas maneras La canción La turbina Ha sido una canción De puro dembow Las turbinas Son las pompis De la hembra Para que Los que no sabían Y esas son las turbinas Que me tiene Mira, a ver Pegado papi ¿Qué pasó con Carlito? Carlito el travieso ¿Con cuál? ¿Con la canción O con el pelaito? Con el pelaito Con la canción Con todo Con toda la parafernalia Que había en Carlito Bueno, Carlito el travieso Es una canción hermosa Linda Me la recordaste Y esta es la historia De un muchachito Cuyo nombre es Carlito Besabañate y pa Carlito una canción Tan hermosa Que desde Como yo saqué Esa canción Carlito el travieso De ahí se desprendieron Otros cantantes A cantar canciones De muñequitos De chiste Como Como el metemonos El gato con bombota La cartiflora El gato con bombota Bueno, por los caballeros Zodiacos Entonces, Carlito No lo he visto más Desde que yo hice Show en la Plaza de Toros Como que fui Rey de la Champeta Carlito no he visto más Pero esa canción Tremendo éxito Fue en México Locura Yo estuve en México En Orizaba Y en Veracruz Y fue una locura Carlito Y estoy haciendo canciones De ese estilo Para reflexionar Y para educar A toda la familia O sea que se te dio el premio Sí, claro En ese tiempo Me dio un celular De esos panelón Así Un Nokia Me dio un Nokia Y me dio un millón de pesos Que me gané de premio Y imagínate Ese millón de pesos Tuve que pagar el millón Más otro millón Porque ¿Pero a quién? A los manos De la telefonía Me clavaron ¿Por qué? Porque es que Yo pensaba que uno No tenía que pagar plata Ni nada de esa vaina De por el celular Y eso Me cobraron una cantidad de plata Tuve que pagar Hasta Me gasté todo lo que tenía ¿Verdad? Oye, Helio ¿Cómo piensas tú De los muchachos De la nueva escuela? Bueno Hay unos que lo están haciendo bien Pero hay otros que gritan mucho O sea A mí no me gusta cantar Si Y me gusta cantar Es como Diomedia Cantar así como cantante Como Vicente Fernández O sea ¿Tú no estás acuerdo con esa gritadera? No, no, no No estoy de acuerdo Esa gritar Mucha, mucho, mucho Maquillaje Mucha vaina Hay que cantar como es Si me entiendes Hay que cantar como Einer No le estoy tirando a nadie Sino que yo estoy expresando Lo que siento Entonces Hay unos que lo hacen bien Otros que gritan mucho Que la vaina Y ¡Eh! Entonces A mí no me gusta cantar así Mucha, mucha gritadera Pero ahí no hay dos Por lo menos Encicar Uno de los pelados que está Zumba Zumba arriba Así o no No Pero hay otro que grita Zumba arriba Zumba arriba Pero hay canciones Que así no Que así no se aprecian Como muy bien Si me entienden No sé Yo soy uno de los cantantes Que canto clarito A mí me entienden Todas las canciones La letra que yo hago Cuando lo interpreto Se entiende clarito Entonces Hay algunos cantantes Que cantan Y las canciones no O sea Hay unas partes Que no se oyen Y qué es lo que dice la canción Ahí Entonces los productores Tienen que ponerse pilas Menos Subirle la voz en esa parte Y acomodarla Pero El Cicard canta bien La mayoría de los artistas Todos los pelados nuevos Están cantando bien Pero lo que no me gusta Esa es la gritadera Y la vaina esa Es lo que opina Que tú los artistas Hay muchos artistas Que te están dando Su habichuela A los productores Y que para sonar Esa vaina Como la ves tú Que sacan de su bolsillo Para darle un productor Para ellos puede sonar Bueno Yo la veo La veo mal La veo mal Hable claro Papi Que usted Un punto Que usted la tira Siempre tira Duro duro Yo la veo mal Yo la veo mal Pero de todas maneras O sea Para poder sonar Esa es la La astucia Ahora de los productores Que tienes que soltarle El botín Para que te peguen Para que te suene Que te suene En la radio O te suene En el pico Elio ¿Cuánto corras tú Por un disco? Yo por un disco Estoy cobrando 700 mil barras 700 Estoy cobrando Y estoy sonando pegado Pero no cobre Es que un millón Ni dos millones Nada más 700 barras Bien bacano Sin que te vacilen Tu bolsillo Tu habichuela Ni nada Exactamente Si 7 pesos Si está bien Quien está fulleteado Así Que tú digas Que me escalabro Nierda Yo siempre la pregunta La hago Para que la gente sepa Que esto no es fácil Que a la gente La escalabran Y más de uno En la red Y si que oye Pero este siempre está Como que está Tío El flaco Y te me escalabro A mí hace rato Con cuantos Con 80 pesos En ese tiempo Eran como Creo que con un millón Y más Cuando era el pelotón Y el flaco Como el pelotón Que la gente Se recuerda ¿Cuál es el pelotón? Su pelotón Y ese So vi pararé So para my people Se vivaré Pelotón Pelotón Yeah Pelotón Moquita Moquita Len Moquita Ustedes 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 Su Pelotón Oye El flaco Ya andando Flaco Apágame ¿A dónde? Por eso que le dicen ¿Cómo es que es? El turco El flaco No me pagó ese disco Te torió Yamiro también Me fumó con la turbina Pero en ese tiempo Yamiro me fumó Con la turbina Pero Yamiro Siempre Siempre ha dado Aunque poquitico Pero él da El flaco ¿Cómo te trató Con la turbina? No bien Hicimos un contrato Un negocio bien bacano Hacía salas partes Porque eso es así Y yo sí Claro El dueño de la canción Y hay un porcentaje De interpretación Y de productor Pero tú sabes Que el hombre Le ha metido la ficha A la vaina Y eso es de invertir Pone aquí Pone acá Y vamos a sonar Esta vaina Y así es que se pegan Los discos Aunque la turbina Ya es un disco Que es un éxito Hace rato Pero este dúo Con Mr. Black Sirvió Y eso Que me sirvió a mí También le sirvió A Mr. Black Y le sirve también A nuestro género Porque la idea Es sacar nuestra cultura Que se vea en todo el mundo Y eso es lo bueno Entonces esta combinación Me pareció magnífica Y a todo el mundo Le pareció magnífica Más de 500 videos La gente bailando Me lo ha mandado Y estamos pegados Estamos sonando Yo estoy activo Y estoy bien papi Oye Leo Que opinas tú De las funciones Que estás haciendo Con los dominicanos Está bien Está bien Perfecto A mí también me llamaron Por ahí Para hacer unos reggae Danzor Pero yo estoy viendo Que la gente Los dominicanos Están llevando A la zona confort De ellos Si me entiendes Que es bueno eso Pero por qué Nosotros no los traemos Nosotros Que ellos canten En champeta Bueno Yo creo que se han traído De Puerto Rico Con este Game Flores Que han traído Con el Farra Han traído A muchachos De Puerto Rico Es que los están trayendo Si me entiendes La pregunta mía Es por qué Ellos nos llevan A la zona de ellos Y nosotros No podemos traer A la zona de nosotros A ponerlo a cantar Es peluca Champeta Bueno la verdad Es que te voy a decir esto El que tiene la batucadora Los contactos Y la vaina Son estos manes Como Mister El Farra Estos manes Tienen los contactos Con estos pelados De agüera Uno como no tiene No está lukeado Ni está saliendo Y las relaciones Por eso uno No puede hablar Con los panas Ni traerlos Ni hacer fiátor Y yo quiero hacer fiátor Y con estos pelados De Panamá Con Negroyetro Con Comandante Con Nandogun Con Japaní Con todos estos manes Pero bajar A estos billetes Si lo que uno gana Es para pagarle A la familia Porque nosotros Vivimos de cantar Y si nosotros no cantamos No ganamos plata Y esta pandemia No tiene todavía más jodido La champeta ¿Qué te ha dado? La champeta Me ha dado todo Es mi vida Oye yo vivo 24 horas Metido en la champeta Yo no visito Ni a mis vecinos Pero está metido ahí Estudiando música De día De noche A las 4 de la mañana Me acuerdo De un disco Durmiendo Y lo hago Toda la champeta Nueva Moderna En la cabeza 20 sanga No 20 20 20 Hay para donde van a correr Para donde van a correr Papi Que es la que hay Estamos Dime algo ¿Qué tal? Acá estamos Dicito León No Yo no canto Pero león Es mejor Buenísimo Si Si Canta Mónico León Te montaste en el palo Pa ti Ya caíste Y te quedaste sin nada Y montado Y pagocha Arranca para otro lado Es bueno Es la masacre Si o no ¿Qué crees tú Que le ha faltado León Que le ha pasado Con León De tu percepción Lo que tuve Con los artistas No Si Le ha faltado Un poco de apoyo Como el mismo dice Que la puerta En la bichuela Que eso es lo que Es un artista Reconocido Como dice usted Vía escuela Pero no ha pasado De moda Y está sonando En el rey ¿Tú si crees Que los artistas Los maltratan aquí? No te sabré decir Porque de pronto Yo no estoy metido En ese campo De lleno Pero siento Que los artistas No son valorados Como artistas Aquí en En la ciudad La gente siempre Se está molestando Por la pregunta Que uno dice Siempre La gracia Que la gente sepa Que es lo que pasa Con los artistas Lo que pasa Con el movimiento De la champeta Si me entiendes ¿Por qué? Porque hago las preguntas Yo porque Salió El reggaetón Salió de último Que la champeta El dembow Salió de último Que el reggaetón Y ya todos esos tipos Están llenos de cadenas Llenos de prendas Llenos de todo Y los champetús Todavía estamos enterrados Y nada más Hay cuatro figuras Que son las que salen ¿Qué opinas tú de eso? No, yo opino que O sea, los artistas Entre O sea, los artistas Cartageneros como tal Tienen que unirse Unirse en la champeta Porque muchos artistas No le están pagando Le cantan los picó De pronto para sonar Porque está pegado Está pegado en el picó tal Me reservo el nombre Pero Eso no es lo que No tiralo Tú tienes que tirarlo O sea, como de pronto El rey El rey con los artistas Los pega Pero no les paga Ni de la plata Y no lo digo yo Lo está diciendo la PIP ¿Qué opinas tú de eso? Helio No, la verdad que a mí No, pero a mí hay un poco de disco Que no me han pagado ¿Cuáles no están pagados? No están pagados No me acuerdo Pero la verdad que yo nunca O sea, yo no soy artista De Chawala Yo no he sido artista De Chawala Yo soy artista de Yamiro Marín Entonces De Yamiro Marín Es que me paga a mí No es Chawala Así me entiende Ni Guardo Ni nada Estos pelados de rey Ni el sobrino Entonces, ¿qué pasa? Yo le grabo una canción De Chawala Que fue El regreso del cóndor Pero nada Esas canciones Para grabárselas Para sonar Para sonar Si me entienden En aquel tiempo Ya en estos tiempos Ya tú sabes que el artista Ya abrió los ojos Y los artistas necesitan su plata Los cantantes Bueno, vean acá ¿Cuánto vamos para que me grabe? ¿Cuánto me vas a cobrar? Vamos a negociar así Y la vaina Tú sabes que la plata ahora está ahí Por el YouTube Por las redes sociales Porque ya nada Está dando plata de los conciertos Esperando que se vaya esta pandemia firme Para poder ganar plata Con los conciertos Que antes nosotros no Se pasó hambre con cojón Helio ¿Cómo te la llevas tú Con los compañeros Con los colegas? Bueno, con los compañeros Con alguno me la llevo Pretty, pretty Con otro ahí más o menos No me la llevo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo soy uno Los artistas Que trato de hablarle De ayudar De... ¿Cómo te digo? Como jalar a la gente Para que estemos unidos Que trabajemos en ballet Pero a mí siempre Alguno me... O sea, si yo publico Si saco algún disco Si saco alguna hija bacana Como si se molestan Como si se molestan ¿Sí me entiendes? De pronto ¿Pero por qué? No sé No sé De pronto será porque Mando mucha mucha publicidad Es que tú Lo que pasa es que tú coge los grupos Y los boleteas Lo que pasa es que el guasano Está uno para estar chismoseando Ni bochinchando No tiene que mandar ¿A usted no le gusta el chisme? No, de vez en cuando De los chismes son buenos El chisme nunca han sido malo El chisme son bacano Pero yo tiempo Mi música Estoy mandando petardo Y la vaina ya Mira Para ti ¿Quién fue el creador de la champeta? Para mí el creador de la champeta Pero estamos en creación ¿Es cuando empezó la champeta? Ah, cuando empezó la champeta ¿Quién fue el primero que te la estalló? Papi Hernán Hernández Por eso fue que yo vine a Cartagena Cuando vi Hernán Hernández en el LP Desde Turbo Y además Y entonces estaba Hernán Hernández Pero estaba viviendo Con un tema Y que es Permiso Y estaba el grupo Cusima Y yo me iba a ir para Cartagena Porque yo cuando vi Permiso y la otra No, a mí me pueden ¿Quién es de dónde? De Turbo Antioquia Pues yo sí de Turbo Antioquia Entonces Yo iba a ir para Medellín Vine para Cartagena Porque en Cartagena Era el que tenía un tío Ya entonces Me monté en el viaje En el mercado Y ahí Pum Coroné la vuelta Pero los que me hicieron Cantar champeta Fue el grupo Cusima Y ya miro Marín Porque cuando yo vengo Con mi flow de reggae de Turbo Entonces yo me mandé En Mazda Un día le dije A Viviano Mira Estaba cantando en la tenaza Para que me mandara Cantar en la tarima Y yo vine con el chico Rasta Ya entonces Como lo vi cantando Como requisito Para que nos den la oportunidad Para cantar reggae Los dos ahí Y el man se estiró Madre que no ¿Quién Viviano? Sí, sí Viviano este tiro Y no nos dio la oportunidad Chico Rasta Viviano te metió el pie Viviano me metió el pie Más de una vez Viviano Viviano me metió el pie Pero y por qué Papi tú sabes que La competencia Nadie quiere una competencia Entonces que el que está arriba No quiere que el otro se le suba ¿Sí me entiende? Eso el que está arriba No quiere que el otro se le suba Ni es que ni se le acerque Pero eso ya se ha ido Cambiando Ya el hombre Ya la ha cogido suave Ya participa Tenemos un grupo Azochampeta Que vamos dándole duro Para adelante Y estamos Estamos bien Estamos Helio Y esa referencia De la gente siempre Todo el que llega aquí La referencia que coge Son los 3-4 paliquero ¿Por qué? Lo que pasa es que Estos muchachos Los 4 palinqueros Ellos Tienen La cosa acogida Con el distrito de Cartagena Meten los proyectos Son los más visibles Y nosotros No nos hemos encargado De Es lo que es papi Pero ven acá Ven acá Ven acá Pero ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Pero ven acá Pero si te metiste En la entrevista Ya tienes que hablar ¿Tú cómo salió? ¿Tú cómo salió? Claro, claro Hablame a cuero Pero pero es acá Cuando sacó Carlito Yo fui allá Canta el Carlito Canta el Carlito No, no Yo no me lo canto Aquí no te vas a citar Aquí no te vas a Que no canta el Carlito 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 Ese es la historia De un muchachito Cuyo nombre Elio entonces me comentaba No, no Estos muchachos Han salido a trabajar Pero la idea Es que le den oportunidad También a los demás Para que se puedan expresar Para que puedan hacer Sus talleres Por ejemplo Yo estoy licenciado Tengo un diplomado De creación musicosocial comunitaria Yo he estado estudiando Es que ni a mi vecino Que visito Porque yo paso estudiando Por internet Y le digo a los A los otros colegas En papers En estudios Aprendan a hacer proyectos Hagan nuevas creaciones Así como hace Viviano Y todos estos muchachos Que están metidos en la cultura Pues nosotros mismos También nos podemos meter ¿Sí me entiendes? Entonces El que tiene por ejemplo El mando Que está trabajando En la cuestión de esa De la cultura Que están metidos 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 allá La gente lo tiene ellos Como visible Entonces Es muy difícil Que nos den la oportunidad Ya que tenemos un presidente Que se encarga de todo eso Que es Viviano Presidente de Azochampeta Él se encarga Entonces yo soy fiscal De Azochampeta Si él me llama Elio Vente para acá Que vamos a Entrevistando con tal persona Ahí yo podía estar Yo podía estar enterado De todo Pero es que no me llama ¿Sí me entiendes? Entonces yo sí El que hago vale Por ejemplo Los derechos de los demás De los demás artistas Entonces los demás artistas Deberían apoyarme Que yo les he hablado Pero ellos te tiran Yo he visto que yo he visto Que siempre hay una tiradera Me tiran Pero eso ¿Qué artista es mal Que te tira Ese tiradera de pendejada Porque O sea Es que el talento Pero tiene que haber un artista Que te lleve entre ojo Compa Todo el mundo Es que nadie quiere Todo te tiene la mala No Por ejemplo A mí me tiene la mala La oveja Me tiene la La oveja Mierda La oveja Me tiene la mala En pila Vale Yo no sé por qué Este Bueno Hay unos que le tiran A uno medio medio Tata Porque siempre está La cuestión De la intriga Que el otro se pegó Y es veterano Lo que pasa es que yo soy veterano Y siempre estaba pegado Ya entonces Yo soy viejo Y me pego Entonces hay un cantante nuevo Y este man es viejo Y siempre se pega ¿Ah? Llenando Eh Espérame ahí va Mira para ver Está hablando Está hablando Oye Este cantante es viejo Y siempre está pegado Tú no es que Nando Tú mismo sabes De todos los cantantes viejos El que siempre está dando La vaina suyo Porque ya me está La tiene lo suyo Están la vuelta Pero los de los demás El único que sale Que saca la carga Por la champeta Soy yo El único Elio Elio ¿Qué opinas tú de la frase Yo pego y despego? Bueno Yo pego y despego Ahí hay un error Te digo por qué Porque el cantante No tiene su plata Ya Porque Como todo Ya esa vaina Ahora con las redes sociales Ya se ha pasado De moda Que yo pego y despego Tú me estás hablando De como el chabuela Que dice yo pego y despego Yo pego y despego El que tiene su plata Se pega El que tiene su plata Paga aquí Paga acá Paga allá Y se pega Sin sonar ninguna parte Si el gordito de oro Tuviera aquí ¿Cómo estuviéramos nosotros? ¿Cómo estuviéramos tú? No sé Porque el gordito de oro Es para los intereses El cantante que quiere apoyar Lo mismo el chabuela El chabuela El cantante que quiere apoyar Lo pega Lo pega El chabuela es buen DJ Y tiene mucha gente Papi Entonces mira Yo fui uno de los primeros cantantes De Rey de Rocha Hernán Hernández Rafael Chávez Y Elio Bun Los tres primeros cantantes Que comenzamos a grabar Champeta Porque el primero fue Hernán El segundo Rafa Y el tercero fui yo Que yo fui Cusima también Y el grupo Cusima fue el primero Que cantó el Champeta Y yo soy Mira que yo soy uno de los primeros Yo soy el primero Yo soy el primero Y el que le dio Entonces Cuando yo traje la turbina Que traje el danzal Y el de Hay uno que Que el rey de la Champeta Urbana Yo eso lo hice hace rato Y que el primero que hicieron Hasta yo Urbana Que tal Pura paja El que hizo esa Y no fui yo Con el loco Lléme ese loco El loco ese Bayolet Calentura Vaya Y este puro Basil efectivo 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 Y este puro Basil efectivo Efectivo Carlito Cinco y media de la mañana Besa bañate Y po Entre el baño Y po Pilla la toalla Po Sécate bien Y po Carlito Y que No me tolsan los ojos Y pa Lo privaron El cóndor El cóndor El cóndor Una canción bonita El cóndor Nando Se ve el mejor disco Que yo canto en tarima Cántate Cántate El cóndor We mod with me Human a cóndor Se glad it Sumana Yale De glad with me Human a cóndor Alaman solo le people Good Alaman solo leen Tac o no Oye Soy de los viejos Y a mi respeto A todos estos peladitos Háganle 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 Que la tarima Es suya Tac o Co Cóndor Alaman Yaman Alaman Su lulé Vamos a tirarle Caballero Zodiaco Y más danse With me Por otro We modanse With me Pegaso Y más danse Caballero Del Zodiaco Y más danse With me Caballito Concella Concella Dándole Acabamos A mí 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 Que tú A mí 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 nadie aquí le aguantaba no no pero de los cantantes de champeta el que más baila es papo el que más baila pero yo veo que papo puro quiebre puro quiebre pero los mismos pases son americanos y en panameños son hebrados con esos pases locos tengo una canción tengo una actividad sin una producción llevo tres canciones esa es mía propia porque es que yo le grabo al que me busca por ejemplo si a mí no quiere que le haga una producción que le canto unos temas yo se los canto en el rey rocha de por ejemplo si chaguala otro dueño de pico me dice yo creo que tenga un tema yo se lo hago porque yo no estoy firmado yo tengo yo trabajo con el que si me entiende pero estoy haciendo una producción mía propia que los fonogramas son míos llevo tres canciones voy a hacer un trabajo como de siete ocho canciones vienen dos vallenáticos bien bonitos viene una canción que le di al pico al león de que viven que me está apoyando se llama dónde estás esa mujer que robó mi corazón quiero tenerla conmigo se destrozó mi mundo desde que se marchó y miran ya no soy el mismo ha despertado teniendo con sus caricias se me olvidó si no es que si con 9 citó al 9 si no rompíamos el hielo del amor me respondía con sonrisa dónde está dónde irá la dueña de mi cariño dónde está dónde irá quiero tenerla conmigo él dijo porque porque hemos hecho fiatur y con estos pelados con yo jefe como en sicar con todos estos pelados que no te la lleva bien con ellos llamados no me han llamado yo pero 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 y escúchame pero a veces uno la vida escuela usted también tiene que buscar un brillo si me entiende claro yo tengo fíjate de nuevo que es la turbina que dice con mister blazer me llamo el yo quiero que venga a mi concierto y que entramos la turbina y va para esa sí pero 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 lo lógico era que hiciera un vídeo aparte si me entiendo un vídeo un vídeo no tarima si me estás entendiendo estamos trabajando eso para ti organizando la canción bien bacana para disparar en un vídeo bien original y en respecto a los otros tú yo me imagino que a ti te toca llamar los artistas llamar yo en efe llamar saider porque a veces ya considero yo que a veces hay muchos veteranos que se quedan a veces por orgullo quién sabe por qué será dime dime qué pasa ahí no lo que pasa es que de pronto yo lo veo en el punto de vista y que no que si un cantista está sonando que entonces voy a ir para que no que ven que que canta conmigo que dan no o sea lo veo no lo muy bien en ese en ese entonces debería ser el mismo productor el mismo dueño pico que coja y voy voy a yo estoy trabajando con estos muchachos vamos a llamar a la vieja guardia vamos a rescatar a estos manes los que son buenos vamos a ponerlos a grabar así me entiende a mí pero entonces estás equivocando en el negocio porque el negocio es que tú necesitas sacar tu habichuela para meterte en la película por eso porque no te voy a llenar orgullo no no es que yo no me lleno de orgullo o sea si a mí me dice un guay vamos a grabar bueno vamos a sentarnos vamos a hacer una canción vamos a cuadrar esta canción así cuál es tu porcentaje cuál es el mío entonces para que todo el mundo vaya ganando ahí si me entendiste como pasó con un productor ahora últimamente yo hice una canción me llamaron vamos a grabar una canción por un proyecto está tratando ajá pero ven y cantó el disco entonces que y la plática la habichuela como dices tú que entonces yo bueno el fonograma es mío si tú no me da de pronto el dinero yo pongo la imagen pongo la voz pongo mi talento y bueno el fonograma es mío porque no me está dando la no me está dando el dinero o la canción si me entiende entonces ahí es la vuelta si me entiende pero pero sería bonito a mí me un chamo dice elio vamos a grabar bueno vamos a grabar nos ponemos de acuerdo y grabamos la canción ahí me gusta me gustaría claro yo te recomiendo porque los artistas muchas veces la gente está pensando que era uno los veteranos le están tirando a la nueva escuela y el de la nueva escuela está tirándola a la vieja escuela y a veces hay un error ahí no yo no le tiro a ninguno a mí si me tiran eso que si yo me tiran a mí pero nunca me ha dicho quién es que te tira a ti no más para hablarte de la oveja no tienes algún guardado porque alguien está tirado a ti te tiran frente a mí a mí todo el mundo a mí todo el mundo está porque tú la otra vez también tuviste un juego hoy tú me agarró un sanga de un sanga lengua tuviste un sanga un sanga lengua con otro artista yo a mí me tira el mecho a mí me tira el oveja ahí valeste se tuercen y a mí me tira un poco cantante pero yo creo que es porque no sé no sé no sé no sé pero si tienen envidia no creo que sean vida para usted era la vida escuela de la escuela de los guerreros andando yo siempre pero a mí me ponen en un pico y me pegó de una venando yo y no así con eso dime tres artistas que te han pegado tres gatitas que te han pegado mister plata pegado cuál es el otro que está pegado yo estoy pegado bando no tengo cuentos de no cuenta bueno pegado pegado mister la cual oro pero que está pegado y en estos momentos así pegado 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 no veo a nadie así pegado fuerte no api estos peladitos de 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 cómo que se llama los peladitos esto que tienen el caramelito donde se encuerda la loca esa que está dando por el chávez con pegado una vaina que esté nacional hermano no tiene que ser serio se dijo que está sonando sí pero no está pegado pega una vaina bárbara como la turbina pero lastimosamente el disco se pegó en pandemia pero el disco estaba sonando sí 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 está ahí el palopatía no se pegó en pandemia también pegado díganlo ese tipo más pegado del rey de roya en panero el palopatía en medio vamos a hacer vamos poniendo serio y estaba poniendo serio uno le da su mérito lo que pasa es que tú eres conflictivo uno le da su mérito al que lo tiene no esta vez de que sigue pegado el lobo como es que le quédate en casa creepy no ese de lobo de la casa si casa por cárcel se está pegado y para ver la lista dame la lista lo que tuviste pegado en la pandemia en pandemia casa por cárcel el palopatía y el de que tú me cantas que canta como grita hito éste siga el cigarro ya los tres ajá y el caramelito no entró nada el caramelito es nuevo como así caramelito el delito está más pegado que el caramelito pues éste está el tuki tuntún está acá más pegado que el caramelito hace hombre o sea que el caramelito tú lo veas no está pegado papi eso suena ahí pero no está pegado pegado hasta la turbina en todo el mundo díganlo por eso que tú te ganas tus libros esto no hay que quedarnos para la calle vamos para la calle tirando los play la play evidente este es duro 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 con el franco tirado vamos para la calle y este es el guay helio boom para que estés clarita de huevo el rey de la champeta tú sabes bomba red man hundelo esto hundelo dame un beso en la boca que yo quiero probarlo dame un beso en tu boca que yo quiero probarlo mira ve no eres una bebé ven dame un beso en la boca que yo quiero probarlo vaya el boom yo quiero probarlo claro papi disparando tu sangre disparo duro